Cuatro lugares de tu casa que deberías limpiar ya para evitar el coronavirus. Manijas. Ya sea de la puerta de entrada, el baño o tu recámara, estos elementos son tocados por varias personas. No puedes saber si esa persona limpió correctamente sus manos, por ello es mejor que desinfectes todas las manijas de tu hogar. Pasamanos. Otro de los lugares más sucios de tu casa, en especial si compartes escaleras con tus vecinos. Generalmente lo usan cuando llegan a casa, lo cual incrementa las posibilidades de que las manos no hayan sido lavadas recientemente. Teléfono. Desde siempre ha sido de las cosas más sucias que hay en tu casa. Sin embargo, ante el coronavirus se vuelve más peligroso. Lo mejor es hacer una desinfección diaria de este aparato que muchos miembros de tu familia usan y así evitar algún contagio. Interruptores. Pocas veces les prestamos atención a estos elementos, pero son algo que toda la familia toca. Lo mejor es limpiarlos con un paño limpio y desinfectante cada día de ser posible. Recuerda que la precaución en estos momentos es crucial para evitar los contagios. Limpiando tu casa profundamente, proteges a tu familia.